Buenas noches Ismael, ¿cómo te deja este partido? Además de ganar contundenza, te toca marcar en dos ocasiones. Al parecer Tigres ya está de vuelta. Primero y principal, muy contento porque se aprobó ganar un partido difícil, donde Pachuca es el último campeón para el fútbol. Entonces, yo creo que nosotros lo hicimos fácil, así que es lo más importante. Necesitamos sumar las tres para meterlo en el rote de arriba, así que, tenemos muy contentos de presión. Personal también, bueno, por matar mi primer gole acá de local con la gente, así que espero seguir haciendo las cosas bien y puede darle mucho más alegría a la gente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ismael, ¿cómo nos deja en el equipo que, por ejemplo, hay partidos 1 que simplemente logran anotar confidentemente 4 goles o en la medida que anotaron 3? Y de repente se les complica un poco cómo se siente el entorno con respecto a ese límite de situación. Nada, primero, en el principal, todos los partidos son diferentes. Yo creo que todos los partidos no se pueden bancar 3 o 4 goles, sino que hay partidos que son más cerrados, otros más abiertos. Y bueno, lo importante como diferencia es que llega el gol y bueno, estoy contento por eso y espero seguir de ese momento. Bueno, buenas noches. En lo personal, ¿cómo te sientes del trabajo que se realizó, sobre todo en la media cancha que fue donde te tocó participar? Pensando en que Pachuca, de sus fortalezas más grandes, es precisamente la ofensiva, la media cancha y su ofensiva, ¿cómo te dejó el desempeño que estuvieron ustedes? Bien, creo que el equipo hizo un buen trabajo. En el primer gol, no puede ser que agarraron bien, y les cayó ahí el rebote y alcanzaron a meterla, pero de ahí creo que el equipo reaccionó muy bien. En el primer gol, tuvimos pacientes, tuvimos el segundo gol, pero en la media cancha creo que hicimos un buen trabajo. Tuca nos dijo que nos olvidábamos bien, tentábamos muy bien, procurábamos de pistones, y de ahí creo que la mercancía de Pachuca se desesperó un poquito, porque salgamos a presionar Lido y yo, y tratábamos de recuperarlo, lo hablábamos de donde se perdía, tratábamos de recuperarlo ahí, y creo que el equipo en general es un buen trabajo. Gringo, ¿qué tal? No se cumple el récord este del minuto sin gol, pero ¿crees o consideras que se olvida o pasa a segundo plano por el triunfo, y sobre todo por el rival, y también por la forma, porque Tigre se vio muy bien jugando al fútbol? Sí, pero puede ser que unos quieran ese récord, pero otros somos los que están dentro de la cancha, eso se nos olvida. Obviamente queremos mantener el 0-1 adentro, pero el partido se dio de esa manera, nos tocó, nos tocaron meter los goles, pero por el equipo se pasó muy bien, a la hora de estar dentro de la comunidad fue muy sorprendente, y creo que es un gran trabajo. Ismael, ¿qué representó la base de la gente, el crecimiento que estás teniendo? Sí, la verdad, muy contento. Como dije, bueno, voy a decir unos aplausos de la gente, y bueno, eso me motiva a seguir trabajando. Es bueno, nos confían en los goles, y como todos sabemos, André ya lo ha mostrado el turno del pasado, y bueno, espero yo, ahora que llegué, sumar, y poder hacer goles para él. Ismael, en el segundo tiempo vimos que el equipo contraatacó muy bien por momentos, ¿tú a lo personal cómo te sientes con este estilo de transiciones rápidas, y que hoy incluso por ahí también marcan un gol de esa manera? Sí, me siento bien, el duca me da la importancia de jugar por la banda derecha, también de tirarme a bigotear cerca de André, entonces, la verdad, el cual se siente cómodo y tiene la posibilidad del gol, así que eso es una buena oportunidad para mí, porque me puedo mover por el fin de atrás, y poco va a conseguir. Ismael, Tigres parece que demuestra que es un equipo con variantes, y con variantes sobre todo, que son efectivas, hoy lo demostraron, salieron unos jugadores, entraron otros, y no perdieron ese sentido a la ofensiva. Sí, la verdad tenemos una plantilla muy buena, en que cualquiera puede jugar, no hay titulares simplemente, bueno, el entrenador decide quién juega, no, así que están todos para jugar, eso es lo bueno, no permite que te relajes, y bueno, partido a partido, demostrar que puede jugar de titular, y estar diciendo. Ismael, buenas noches, mantienen el invicto en la Liga y de Arranca con pie derecho en la CONCACAF Liga de Campeones, ¿qué hacer para mantener este paso positivo en el club? Nada, siguen trabajando, como lo venimos haciendo, día a día, que bueno, eso nos ha dado resultado, y esperemos ir por eso. Gringo, en la clave de la semana, Tigres ha sumado 7 de 9 puntos, presen la CONCACAF, y 4 a la Liga, lleva 2 de visita, y ¿crees que Tigres se encuentre en su mejor momento, como para romperla, en el fútbol mexicano, y en la Liga de Campeones? Como dice mi compañero, creo que tenemos un grupo muy competitivo, el que el toque jugar lo hace muy bien, o el que el toque juega lo hace muy bien, pensamos en los dos torneos, y creo que en lo general, el que el toque está, o sea, no se relaja, y eso es bueno, porque creo que el entrenador nos permite eso, que no nos relajemos, obviamente queremos todos jugar, pero obviamente nos toca estar 11, pero el que el toque juega lo hace de la nueva manera. Gracias.